¿De qué me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto un sábado de fiesta si perreamos separado? Oh, 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 oh Probé a limpiarme la mente, bloquearte las redes Viciarme a la Play por salir de la reflecting No pierdes, ciudad, otra vibra, otra gente ¿De qué me sirve o no me sirve aún? Cuando sale el sol y yo sigo aquí Llorando en el Lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí Cuando suena el mambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí Llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí Cuando suena el mambo que era pa' ti ¿Qué deberías hacer pa' que vuelvas a mí? Son las cinco de la mañana y sigo pensando en ti Borracho de alcohol, jurando el dolor Buscándote en otro y no hay otro mejor Me imagino tu cara besando otra boca Y sé que también me piensas cuando otro te toca No podemos negarlo, el deseo no provoca No llevo enfrenado tu perfume en mi ropa Sin ninguna boca me sabe a tu boca Y toda mi ropa me huele a tu ropa Ya intenté quemar tu recuerdo entre copas Pero igual lo paso mal cuando sale el sol Y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí Cuando suena el lambo que era pa' ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí Cuando suena el lambo que era pa' ti Y yo sigo aquí, llorando en el lambo que era pa' ti Y yo sigo aquí, llorando en el lambo que era pa' ti Esto está siendo el tío que muestra Y yo sigo aquí, llorando en el lambo que era pa' ti